Si nos dejan, nos vamos a querer en toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir en un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopalos. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan, si nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Luis Miguel versus José José, mexicanísimo este duelo que es al todo o nada. Porque hay que recordar que el que gana este duelo va a la segunda instancia de nuestro repechaje. En cambio, quien pierde es eliminado de manera permanente de nuestro programa. Queridos jueces, a deliberar. Estamos frente a dos participantes que están imitando a dos artistas que no permiten fallas. José José, voz plana, tosca, dura, sin matices, fraseo, poco armónico, desafina. Luis Miguel me sorprendió, color aproximado, hay matices, agudos intensos, asumió riesgos. En el caso de José José, partió con una voz durísima y toda la interpretación fue muy plana. No había tampoco parecido, había aproximación, un vibrato parecido. Y en Luis Miguel creo que esta fue una presentación mucho mejor que la que vimos la última vez. Estuvo completamente desafinado. Hoy al menos estuvo más afinado, tuvo obviamente errores. Y la voz se acerca un poquito. Solo la voz, solo la voz. Porque en personaje y en actitud está muy al debe de Luis Miguel. Luis Miguel le falta para el personaje. Está cantando mejor, sí. Le falta la actitud, le falta seguridad en actuar a Luis Miguel. Y uno con todo lo que quiere a José José, como que hay, claro, poco margen de error en José José. En todas sus canciones, como que si se llega a salir una vez, pum, se desaparece el personaje. Con todo lo que uno quiere escuchar, Gabriela Ovalo, 40-20. Ay, papito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!